¡Suscríbete! ¡Juego los primeros! ¡Graba desde el otro lado! ¡Graba el interior del coche! ¡Apártate! ¡Dame un segundo! ¡Atrás cámara! ¡Atrás! ¿Esto va a salir en la tele? En las noticias de la mañana, la sangre vende... ¿No estará buscando gente...? Voy a empezar un negocio de televisión. Grabamos noticias de actualidad. Tal vez hayas visto la noticia del robo del coche. No, es que no tengo tele. ¿Móvil? Sí. ¿Tienes GPS? Sí. Estás contratado. Vale. Próxima a la derecha. Hemos ganado a la policía. Nunca os pediré hacer nada que yo no haría personalmente. Disculpe, traigo unas grabaciones que les interesará mucho. Tienes buen ojo. Quiero que me llames a mí cuando tengas algo. Algo como esto. Que imagines nuestro telediario como una mujer corriendo por la calle con el cuello rajado. Volverá a verme. A todas las unidades. Allanamiento demorado. Tienes que llamar a la policía. Y lo haré. Llegado el momento. Vamos a buscar a la persona que conducía el coche. Empieza a grabar. Soy la detective Frontier y creo que se guarda información. Eso habría sido muy poco profesional. Sería homicidio. Quiero lo que me prometiste. Quiero que la gente no pueda pasar la vista al verlo. 9-1-1. ¿Cuál es el problema? Tenemos que grabarlo todo. Dios mío. Lo que nos ha inspirado a todos para llegar a cotas más altas. ¡Los míos! Na-na-na-na. ¡Gracias!